Para el coreano y el canica se llama una cumbia del morralito Los líderes activos se ven, dale sabor, porque no somos chamacos de la plazuela Ni chamacos de la edición, yo somos organización Malandros, ángeles del invierno Con los malditos gases, ya presenta el Paco, el Mocote Vamos a bailar con su voz Todos los seres en Norte, en la castiga, Jorge Pecas y en Moscú Para George Toda la bata que se perruja No echa la batota Mi compadre el Messi Allá del Messi Salud para el famoso cerquesto Allá piedras negras de parte de su canal El Pérez Para el Chacho Salud a la cumbia Somos como la suma, pero subir y subir Para esta noche, los famosos desconocidos Para el troca, libres Puebla Esa noche, mi compadre el Messi Allá en Morelos Adicto y aferrado a la capital de su Y acá la cumbia Barres 1, 2, 3 Todo el Mario Cristo otra vez Toda la bandota desde Petlazo Allá en Puebla Para el famoso Eric Gallo y el Mane Esa noche En Jodido Bernado Barres Allá en Unión Americana Toda la bandota de Toluca En Pilla Pilla de Toluca, Superinconscientes Chicos Drauzzi Chicos Aventura Y a Plomanía de Texcoco Aldo Zavala ¡Qué bonito dibujo! En honor al niño doctor Todos los zorros No llegaron los zorros Los zorros no te los robes Desde Tlaxcalina Organizaciones Ingobernables Vamos a bailar esa cumbia Organizaciones Ingobernables Marquino Para José Luis Chino La banda de Teolo Cholgo Para Gaby Juan y Charlie Esa morilla y Sari Para el Ferrari Power Y Dan Toda la vida Vanes 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 Dale sabor Dale sabor Esta noche publicidad es el tío Aunque nos quieren igualar Nunca nos van a lograr Organización Buda 8-1-2 Para Nacho Vaquero Chino Y toda la banda de las chicas superpoderosas ¡Vámonos! La capital del sabor La capital del sabor Que no se apague Porque Dios Es la vida El diablo lo arrepentía NSC Niño sin cerebro Para los rescatos Zambacos Santísima Callejeros La buena chegonería El ceado Ándale que se va La voz que conquista Vanes Vanes Porque de Zambacos salimos A lo más llegamos Apoyaron salido Vanes Todas las chicas Montuermo Para la güera La más bella Chabela Chabela Al Cenet Y acá Y en el ano Para el burro y el quique Vanes Vález a cumbia Con acordeón Doble R La gente de Querétaro Esto es la industria tapalera Rajas Ibe Siempre Vanes La capital del sabor Vanes Vanes Se dejó venir toda la flota Todos los juniors Para el ocho Chucho, pelota, Robert y el guino Ya llegó el guino Para Gata Para Nacho Jaibe Toda la banda que faltó Todos los matamonos La voz que conquista La voz que conquista Para el navajas Sus dos pequeñas Roselín Y Romani Y nos vamos a Romina Vanes Vanes Ya se va la rola Vanes Dice Virgencita linda Virgencita hermosa Cuida al Vanes A toda la familia poderosa Angelitos Club Doble S Sonidos activos Para el cierre Sonidos activos La verdad ¡Vávala! Suscríbete Ya se va Ya se va la rola La capital del sabor Porque somos otra cosa Caralitos Orede Para el taico Shuki Sonris Porro sin voz Puro Vanes Diego La voz Ya se va la vez Vanes 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 Vanes